Chau chau, buongiorno, hola hola, buenos días, disculpen, bienvenidos a este su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Caswell y de todos ustedes. Por supuesto vamos a seguir con las canalizaciones para Géminis del Oráculo de la Madre, luego pondré las predicciones con el Tarot. Ahora vamos a ver qué carta, qué oráculo te da y cuál será la canalización para ti Géminis. Ok Géminis, en sueños algo se revela, hay bastante avance para ti querido Géminis en lo que es tu vida personal, tus objetivos, tienes que romper la timidez. Géminis ha estado muy tímido en ciertos aspectos de su vida, ha estado teniendo mucho miedo, tienes que ya dejar los miedos, lo único que te está ocasionando los miedos es recibir un no, tienes miedo al rechazo y eso te está atrasando. La primera semana de noviembre querido Géminis va a ser una semana muy agitada, mucho movimiento, te van a invitar para aquí, para allá. Así los jóvenes, los jóvenes de este signo van a tener bastante vida social. Las personas más grandes, los adultos van a ser llamados porque van a necesitar de ellos como organizadores, como consejeros. Entonces, prácticamente Géminis, este mes de noviembre vas a ser el gran maestro, vas a tener, van a necesitar mucha gente, tu alegría o tu apoyo, tu hombro, algunos para llorar, otros para organizar eventos, otros para consejos. Así que Géminis, la primera semana de noviembre te veo bastante activo, activa. Lógicamente, la segunda semana de noviembre Géminis vemos un poquito de complicación en lo que serían las rodillas. Seguramente esto no es para todos, pero el mensaje que veo canalizando el dibujo que me indica es las rodillas para mis queridos Géminis, los huesos. Así que vamos a tratar de alimentarnos mejor, vamos a tratar de tomar más calcio para nuestro huesito, sobre todo las mujeres. El color que me indica es el color verde, así que me está indicando Géminis que a partir de la segunda semana vamos a florecer. El color verde es el color de la madre, el color de crear, el color de solucionar problemas, ¿no? De repente algunos Géminis se quedan sin trabajo, pero no te preocupes Géminis porque de todas maneras vas a ver la manera de ganar dinero, de solucionar, de pagar esa deuda que tanto, tanto te inquieta. Un nuevo amor para los que están iniciando, un amor para los que recién están conociendo a la pareja o a la personita especial, sí va a florecer porque el color verde nos indica florecimiento, sobre todo en lo que sería el campo del amor. Para las personas que ya están en pareja, que están casadas o que tienen una convivencia, un noviazgo, pues aquí también nos habla de frutos. De repente vamos a planificar comprar una casita, abrir un negocio o irnos de viaje, un mes bonito en lo que es uniones, en lo que es ataduras. De repente algunos Géminis se van a casar, también ya en noviembre van a pedir la mano y pues van a tomar ese gran paso de decidir casarse. El número que me marca, me ha salido un número, es el número 3. De repente Géminis si quieres jugar la lotería o comprarte un raspadito, que sea con el número 3. También puede decir, puede hablar de relaciones de 3. Para los Géminis que están viviendo una relación a 3, no es tanto bueno Géminis, es lo que, la canalización que veo, lo que veo, lo que siento referente a estas relaciones de 3. Quizás sea el momento de que si no quieres a tu pareja lo afrontes Géminis y inicies porque serás correspondido, ya que el color verde, el color verde indica florecimiento, que florece, abunda. Así que la decisión sea que sea, la decisión que tú tomes va a ser para tu bien. Un viaje no es momento de viajar Géminis, eso sí, para cualquier Géminis sea casado o no, o soltero, viudo, divorciado. Quédate aquí en el mes de noviembre, quédate donde estás, que donde estás vas a fluir, vas a ganar. Ok, el color que me marca tanto para ti es el color verde, así que vamos a utilizar de repente este color para traer más energía, para crecer. Esta era la canalización para mis hermanitos de luz de signo de Géminis, yo espero haberte ayudado. Veo que la relación con los hijos, para los geminianos que tienen hijos, bastante comunicación, bastante amor, una bonita relación, un bonito mes, un mes excelente. Para Géminis ya sea negocios, economía, corazón, bastante unión, bueno, 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 frutos, viajes, buenas cosas para nuestro querido Géminis. Qué suerte, no te veo colérico, lo que te veo es nervioso, pero nervioso por el miedo, Géminis. Deja los miedos, ok. Un no, no sucede nada si alguien te dice no, todo lo contrario, te debe empujar para crecer, para fluir. Te mando un besito, yo soy Cecilia Casbel, al próximo video, chao, chao.